Yo estaba ahí cuando su vagina se abrió. Todos estábamos ahí, su madre, su marido y yo, y la enfermera de Ucrania, con toda su mano ahí dentro, en su vagina, tanteando y girando con su guante de goma, mientras hablaba con nosotros como si estuviera abriendo una canilla atascada. Yo estaba ahí, en el cuarto, cuando las contracciones hicieron que se arrastrase en cuatro patas y que gemidos extraños salieran de sus poros, y seguía ahí después de horas, cuando de pronto gritó en forma salvaje con sus brazos golpeando el aire. Yo estaba ahí cuando su vagina cambió, y de ser un tímido agujero sexual, se transformó en un túnel arqueológico, en un velero sagrado, en un canal veneciano, en un pozo profundo con un niño diminuto atascado adentro, esperando ser rescatado. Yo vi los colores de su vagina y cómo cambiaron. Vi el azul de sus moretones astillados, el rojo furioso de sus ampollas, el rosa gris, la oscuridad, y vi la sangre como sudor en sus bordes. Vi un líquido amarillo, a veces blanco, los coágulos, empujando por todos los huecos, empujando más y más fuerte. Yo presentí, a través de ese agujero, la cabeza del bebé, su pelo negro asomándose detrás del hueso, mientras la enfermera de Ucrania giraba y giraba su mano resbalosa. Yo estaba ahí cuando con su madre sostuvimos sus piernas y las separamos, ayudando a su propio pujar y su marido, abrazándola con toda su fuerza. que se concentrara más y más. Entonces, miramos dentro de ella. No podíamos sacar los ojos de ese lugar. Yo estaba ahí cuando el médico se adentró con sus cucharas de alicia en el país de las maravillas. Y ahí, cuando su vagina se transformó en una enorme boca operística, cantando con todas sus fuerzas, primero, la pequeña cabeza, luego, el brazo gris, aleteando, después, el rápido cuerpo nadando hacia nuestros brazos, desechos en lágrimas. Yo estaba ahí cuando me di vuelta y enfrenté su vagina, me detuve y la vi abierta como las alas de una águila, completamente expuesta, rasgada, inflamada, mutilada, sangrando entre las manos del médico que con calma empezaba a coserla. Yo estaba ahí sin poder apartar la mirada cuando de pronto su vagina se transformó en un inmenso corazón palpitante. El corazón es capaz de sacrificios, la vagina también. El corazón es capaz de perdonar y de reparar. puede cambiar su forma para dejarnos entrar, puede expandirse para dejarnos salir. La vagina también. El corazón puede sufrir por nosotros, morir por nosotros, sangrar y sangrarnos a este difícil y maravilloso mundo. La vagina también. Yo estuve ahí, yo recuerdo el milagro pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!